Carlos Marchena, que acaba de entrenar al equipo, de preparar ese partido ante el Betis. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el equipo, los jugadores, de cara a ese último partido de la temporada? Bueno, pues bien, preparando el partido a conciencia, sabiendo lo que tenemos entre manos, sabiendo la dificultad del partido y, bueno, preparando no como una semana normal, porque vemos que se acaba, vemos que ya es definitivo, pero sí sabiendo lo que tenemos que hacer, teniendo las ideas claras. Es el partido decisivo por la salvación, es el último partido, nos la jugamos, pero bueno, lo que hemos dicho, dependemos de nosotros mismos, ganar o, si no podemos ganar, empatar en el Benito Villarín, pero ese es lo que nosotros también venimos comentando aquí, que esa es la intención, el ánimo con el que estáis trabajando de cara al domingo. Sí, esa es la idea, es que has dicho la clave, nosotros dependemos de nosotros, ganar o, como mayor, empatar y no mirar a nadie. Esa es la actitud, ese es el mensaje al equipo, el mensaje al cuerpo técnico, a todo el mundo y en esa estamos. Porque claro, evidentemente, vosotros ni hacéis cálculos, ni hacéis cábalas, porque eso el míster lo dijo desde el primer momento, además los jugadores aquí, recuerdo a Jaume Domenico que dijo, no, nosotros no hacemos cálculo, nosotros vamos partido a partido y evidentemente lo que queremos es ganar el próximo, pues hemos llegado a esta situación y evidentemente lo que nos queda es finiquitar la faena, eso es decir. Así es, enfocar la atención, enfocar la energía en el partido, en nuestro partido, en lo que podemos hacer, no podemos influir en ningún campo. Así que lo más inteligente, lo más razonable es estar muy centrados en los 90 minutos, en prepararnos bien, en llegar bien, en psicológicamente que el equipo esté preparado y eso es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y lo más correcto, no entendemos otro camino. Dentro de ese camino del que hablas, Carlos, yo creo que también es importante poner en valor el tramo ya recorrido y sobre todo en ese tramo final de temporada, porque al final llegasteis en un momento en el que el equipo estaba en zona de descenso, había que recuperar una cierta puntuación, había que tomar cierta ventaja respecto a otros equipos y recuperar esa diferencia de puntos, algo que has conseguido y que se trata de rubricar, ¿no? Supongo que ese también es un mensaje de optimismo y de convicción de cara a la plantilla del trabajo que se está realizando. Sí, llegamos en un momento muy complicado, un momento delicado, porque los jugadores estaban en una situación anímica, no muy buena, entonces hemos hecho un largo viaje, un viaje duro, difícil, pero eso le da seguridad a los jugadores de que han sido capaces de salir de ahí, han hecho las cosas muy bien para llegar ahora en este momento en la posición que tenemos, que dependemos de nosotros, y eso le da a ellos seguridad, le da argumento para si hemos hecho las cosas bien y falta, como bien has dicho, finiquitar en el último partido. Es un poco el mensaje a raíz de ese empate en tiempo de descuento frente al español en casa y lo que quedaba por delante, porque además vivimos unos últimos minutos de locura el otro día, ayer no está ya. Sí, de locura, de incertidumbre, de que te dicen en este campo está pasando esto, llega otro comentario, la gente también celebra, no sabemos si es por el gol o porque creen que nos hemos salvado, pero nosotros tenemos que estar por encima de todo, tenemos que mantener la calma, aunque es muy difícil, pero saber que está todo muy apretado, que está todo muy justo, que en todos los campos se juega también, el Getafe mete también los minutos finales, entonces eso, intentar estar siempre, siempre concentrado. Sí, porque eso también lo dijo el míster en rueda de prensa, que no estáis pendientes de lo que está pasando, sino evidentemente de lo que está ocurriendo en Mestalla, porque al final había que empatar el partido como fuera, estáis un poco pues ahí aislados de lo que pasó, que marca el Getafe, que remonte, y después hay ese momento ahí de un poco de duda, no saber qué ha pasado realmente, pero eso es al final lo que estamos diciendo, estar metidos en lo nuestro. Sí, es que si no vivimos el partido de esa manera, emocionalmente preparado, y en esos minutos si Samulino no marca el gol, no nos vale de nada, por mucho que estemos pensando en otro estadio, es que no hubiese valido de nada. Es que ese gol, ese empate, cambia mucho la situación, evidentemente, ahora en estos momentos, dependemos de nosotros mismos y no queríamos ni pensar si no hubiera marcado Samulino. Sí, así es, es un partido que entras muy bien, que tiene el partido controlado, que habíamos estudiado muy bien al español, lo teníamos controlado y haciéndole ocasiones, no materializamos las que tenemos, luego te pones por delante y a los dos minutos te empatan, eran partidos muy raros, luego, bueno, cosas del fútbol, tenemos un error y ellos se ponen por delante y entra ese nerviosismo que hay que saber controlar, entra ese momento de dificultad y que, bueno, a la postre ese punto, evidentemente, como bien dices, nos da mucha más seguridad, mucha más tranquilidad y mucha más confianza de cara al último partido. Habéis preparado, hablabas de, bueno, que estáis preparando, evidentemente, este partido, pues, de manera especial, pero habéis hecho algo especial, habéis cambiado algo, ¿no?, o simplemente... No, no, vamos a hacer lo mismo, creo que la rutina le viene bien a un equipo, indudablemente hay jugadores que tienes que hablar más con ellos, menos decirle, aconsejarle, no aconsejarle, a mí no me gusta dar el consejo, pero intentar de que lleguen en las óptimas condiciones, sobre todo, ya te digo, a nivel mental, pero lo que hacemos y lo que venimos haciendo cada semana. ¿Tú cómo has visto a los jugadores estos días? Bien, bien, tranquilo, hay una cosa que yo diferencio mucho, es cuando un equipo se está jugando algo en un último partido o cuando no, el que no se juega ya está despistado, ya está pensando en vacaciones, ha terminado su trabajo y nosotros estamos en que todavía no hemos terminado, que es muy difícil, que hay que estar muy concentrado, que hay que estar muy preparado y que nadie se puede despistar. En ese trabajo estamos y el equipo lo veo francamente bien. Es que cuando acabó el partido contra el Español, que Víctor hablaba con Samuel Lino y a Ras de Terreno de Joya, él decía, no, no, ahora ya estamos pensando en ganar al Betis, o sea, ya había acabado el partido contra el Español, pero bueno, ese es lo que tú dices, ya la mentalidad de decir, que aún no lo hemos conseguido y que hay que ir a ganar ya. Es que estar conectado, desconectarte y volver a conectarte siempre es un peligro. Hay que mantener siempre la conexión, hay que estar siempre concentrado, no te puedes caer nunca, porque luego la reconexión a veces la tiene o la tiene mejor que unos jugadores que otros, pero siempre que estás conectado, siempre que tienes la mentalidad de ganar, siempre que tienes la mentalidad de cuando termina un partido y ya pensas en el siguiente, es que esa es la mentalidad que te da el ser un gran profesional y el ser un ganador nato. Fíjate que lo que nos está diciendo Carlos tiene además hasta su situación durante el propio partido, porque muchos aficionados, por ejemplo, comentan durante los goles, las celebraciones en el banquillo, y Carlos, a ti te vemos ya pensando en la siguiente jugada, sin tiempo para celebrar, caminar incluso por detrás con unos calmes momentos de éxtasis, el gol de Javi Guerra, todos por ahí, la locura, y tú tratando de pensar en la siguiente acción, en la última jugada. Sí, porque hasta que no pita no me gusta celebrar nada, siempre me gusta controlar todas las cosas que se puedan controlar y hasta que no pita, hasta que no termina, hasta que no bajamos un poco las pulsaciones, creo que están muy concentrados. A veces en esos instantes donde nos ponemos a celebrar, nos ponemos a que la gente entre a locura, siempre es buen momento para llamar a algún jugador, para decirle algo, para corregir, esos momentos siempre son buenos, pero evidentemente tú tienes que tener esa calma. Si te vuelves loco, pues eres uno más. Decías, importante la preparación del partido y lo que nos jugamos nosotros, y lo que en este caso ya no se juega el Betis. ¿Eso en cuanto a la preparación de partido hace al rival más peligroso o no? ¿O en cuanto al estudio del rival también y preparación exhaustiva de cada uno de los equipos? Pues ahora el Betis que no se juega nada y que ellos están hablando del homenaje a Joaquín, de días libres para la plantilla. ¿Os hace más difícil de plantear ese partido respecto al análisis del rival? Eso que me estás comentando, sí que es verdad que despista. Cuando estás preparando acontecimientos, estás preparando que ya has terminado tu objetivo, estás centrado no al 100% de tu partido, eso te hace llegar un poco con esa desconexión que estamos hablando, pero también el peligro de la relajación y juego como sin nervios, a jugar bien ante mi público, a despedirme bien, haciendo un juego bonito, ante un buen rival. Esas son las dos versiones que te puedes encontrar. Para eso nosotros tenemos que, desde un primer momento, entrar muy bien y hacerle ver quién se está jugando más en ese partido. Porque, Carlos, ¿qué Betis esperáis vosotros? Esperamos un Betis muy feliz, muy contento, que ha jugado muy bien durante toda la temporada, muy alegre. Ellos han hecho un juego fantásticamente bueno con un entrenador que le gusta jugar, que ha tenido conectado a todos los jugadores, con jugadores de muy buen nivel y esperamos ese partido, que ellos estén intentando de agradar a su público, despedirse bien. Ese es el Betis que tenemos en mente nosotros, que nos vamos a encontrar. Joaquín, y es más, ya nos lo dijieron desde el principio de semana. Sí, yo creo que, bueno, al ser su último partido se lo merece, despedirse ante su público jugando de titular, pero conociéndolo sé que quiere ganar, sé que quiere despedirse con Vitoria, una buena imagen, y todos van a hacer que él se sienta bien y siempre hay que ganar, le gusta a todo el mundo. Te preguntaba antes por el camino recorrido y por la situación que se ha ido dando a lo largo de estas semanas y estas jornadas desde que vosotros hicisteis cargo del equipo. Y dentro de esa situación y todo este camino ha habido que tomar decisiones al respecto de, por ejemplo, en momentos determinados apostar por jugadores jóvenes, como es el caso de Diego, de Javi sobre todo, las apreciaciones de Alberto. En ese tipo de situaciones es donde se ve también la valentía y lo que aporta un cuerpo técnico, además de la confianza de los jugadores que ya estaban de por sí en la plantilla. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Porque es difícil ver ese proceso y además aplicarlo en un momento de tanta necesidad. Eso lo hace más complejo. Sí, lo hace complejo. También viene bien que el Mista haya tenido en sus manos el trabajo de la cantera del Valencia, que sepa lo que hay, que sepa mirar hacia abajo. Un servidor también ha trabajado en la cantera del Sevilla y sabe lo que es la ilusión, lo que le puede dar a los canteranos a un primer equipo. Y hay momentos que hay que apostar por ello. Hay momentos donde los recursos hay que sacarlos de bajo la piedra, aparecen y hay que tener esa valentía de decir si se lo gana hay que darle continuidad. No es fácil porque el manejo del grupo cuando alguien entra puede distorsionar, pero con la realidad de que el que se lo gane en el césped repite. Eso es una ley que hay que mantenerla y esa ley te da en definitiva porque aumenta la competitividad dentro del grupo y evidentemente el nivel del grupo siempre sube. Tiempo tendremos también de hablar de Mestalla, de la afición. Bueno, aquí ya lo hemos dicho, no nos cansaremos de repetirlo. El domingo en Sevilla habrá 600 aficionados de Valencia otra vez que se van a pegar una paliza de viaje en autobús como lo hicieron en Almería, en Cádiz, en Vigo. El agradecimiento eterno a la afición que ha dado un paso al frente, que se ha responsabilizado, que ha sido muy fiel al equipo en un momento muy complicado. Sí, que no es fácil, no es fácil. Para ello no es fácil ver al equipo la situación en la que está y ese apoyo que sea continuo, ese apoyo que sea infranqueable, que no baje nunca. A nosotros nos da mucho, mucho, mucho. No me cansaré de repetir lo que nos da Mestalla a nosotros jugando en casa y luego fuera nos hemos sentido muy arropados y para nosotros nos reconforta mucho cuando pita en Elche y vemos a nuestro público disfrutando cuando pita el árbitro en Vigo y se vienen con un viaje muy largo pero muy feliz y nos duele enormemente cuando van a Cádiz y perdemos. A nosotros nos fastidia y veníamos muy dolidos. Esperemos de que en Sevilla estén con nosotros, que disfruten y que el viaje de vuelta sea a todos felicidad. A por el paso definitivo, se trata de eso, ni más ni menos. Sí, así es. A terminar bien, a que el equipo se lleve la permanencia y haga un buen partido y pueda ganar y se vaya ganando esta temporada y que la gente lo disfrute, que la gente que haya estado con el equipo se divierta, lo pase bien y tengamos un domingo muy feliz. Vuelves a Sevilla. Ayer tú Sevilla, campeón del Europa League. Sí, todos los sevillistas hay que felicitarlos porque es muy difícil ganar un título europeo y conseguir siete títulos. Es una gesta magnífica, así que desde mi parte los felicito a todos y me felicito en el corazoncito que tengo, Sevillistas. Carlos Marchena, nosotros a lo nuestro, que es ir a ganar, como tú bien nos has dicho, el próximo domingo en el Benito Villamarín-Albetis. En caso de no podemos ganar, pues empatar, pero depender de nosotros mismos para no mirar otros resultados y poner punto y final, pues es una temporada que ha sido muy dura. Así que gracias y a seguir. Muy bien, muchas gracias a ustedes y desde aquí toda la suerte del mundo para nosotros, para el Valencia General.